Manualidades Geli. Aprende y crea. Mesas de noche hechas con cajas de frutas de madera recicladas. Idea 1. Mesita blanca con dos cajas. Así puedes hacer una mesita de noche preciosa y que puedes hacer de forma muy sencilla. Además puedes darle un toque único con un poco de cuerda. Idea 2. Mesa negra con tabla y patas de acero. Con dos cajas, un poco de pintura y también una tabla de madera y patas de acero podrás hacer una mesa como esta que luce muy elegante. Idea 3. Mesa blanca de una sola caja. También puedes hacer una mesa como esta de una manera sumamente sencilla y muy útil para cualquier habitación. Idea 4. Mesita de patas altas de acero. Con una sola caja y patas de acero podrás llevar a cabo esta idea que lucirá muy bien como mesa de noche. Además puedes decorarla como quieras. Idea 5. Mesa flotante blanca. Esta es la manera perfecta de hacer una mesa solo con una caja de madera, ya que no necesitarás añadir patas ni nada más. Idea 6. Aprovecha el color de las cajas. También puedes dejar las cajas con su color original y así harás una mesa de noche muy linda con estilo rústico. Idea 7. Mesita hecha con dos cajas y dos tablas. Si quieres crear una mesa que se vea diferente y original, esta es una manera perfecta de hacerlo. Puedes decorarla y pintarla a tu gusto y será muy útil. Idea 8. Mesa hecha con una caja grande y tablas. Con una caja de madera grande y algunas tablas podrás hacer esta mesa con un peldaño en el centro para que sea más útil. Idea 9. Mesa doble de patas sencillas. Con un par de cajas y patas sencillas podrás hacer una mesita como esta para colocar en tu habitación y sacarle mucho provecho. Idea 10. Decora tu mesa de forma colorida. La forma en que decores tu mesa puede hacer una gran diferencia. Por eso esta idea es perfecta para mesas para niños. Idea 11. Utiliza tres cajas para una mesa muy útil. De esta manera harás una mesa muy útil y que se verá muy bien. Además puedes pintarla o decorarla como quieras. Idea 12. Añade trozos de tronco para decorar tu mesa. Si quieres hacer una mesa de noche de estilo rústico, nada como esta hermosa idea para decorarla también con reciclaje. Idea 13. Utiliza tu color favorito. Como puedes ver con un color diferente tus mesas se verán hermosas. Por eso te recomendamos utilizar tu color favorito para pintar tu mesa. Idea 14. Mesa negra colgante. Esta es una idea perfecta si tienes poco espacio en tu habitación. Y como puedes ver si combinas su color con el de tu cama el resultado será perfecto. Idea 15. Mesa horizontal con patas diagonales. Así puedes hacer una mesa con una forma muy original y también muy linda. Píntala a tu gusto y el resultado te sorprenderá. Idea 16. Añade vidrio al tope de tu mesa. Si quieres que tu mesa luzca elegante puedes colocarle vidrio en la parte superior para darle un toque decorativo diferente. Si te han gustado estas manualidades no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea. Añade vidrio al tope de tu mesa. Añade vidrio al tope de tu mesa. Gracias por ver el video.